En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Tus padres muy felices me llevan a la casa y todos mis sonidos. Ok, vamos a darle bienvenida a Kaylee en sus tres años. Ay, qué bonito. Así como nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo, ustedes padres y padrinos vienen a presentar a su hija Kaylee al Señor a la protección. Ay, qué bonito. Qué bonito. La ponemos aquí. Sóplenlas. Se la llevan para atrás. Miren a su vela. No, esta. Mira esta. Que siempre esté así encendida en sus vidas. Que de dos ya son uno ustedes. Ya están casados. Los de los que están en sus vidas. No, está listo. Vamos. Vamos. Gracias.